Qué duda cabe que la leña es el producto más utilizado para la calefacción en esta zona del país. Y pese a haber dos tipos de venta, una que es directamente nativa y otra que pasa por una certificación, no existe en la actualidad algo que regule los precios a la venta al público. Por ello, la Asociación de Consumidores de Puerto Montt ha dado cuenta de un aumento en el precio, como también de la falta de stock en algunos recintos dedicados a la comercialización. En este momento, en pleno invierno, hace que el precio haya subido enormemente. Esa es una razón, pero no descartamos la posibilidad también de especulación. Por tanto, aquí quienes viven esta situación difícil son fundamentalmente las personas que calefaccionan en base a leña, entre ellos los adultos mayores, y este es un problema que indudablemente no tiene a más de dos años ya de definición. En un par de años más se tiene que producir una definición acerca del tipo de calefacción que tiene que tener, calefacción domiciliaria, que tienen que tener los vecinos, especialmente los adultos mayores. Nosotros abogamos porque existan distintas alternativas, no solamente la leña, pero aquí tiene que haber subsidio de parte del Estado en la calefacción domiciliaria, especialmente los adultos mayores. Se suma además una presunta especulación en torno a la variación del precio de este producto en sus dos modalidades, tanto nativa como certificada, explicando desde la Asociación de Consumidores que los más afectados con esta situación son los adultos mayores. Claro, porque son ellos los que cocinan y también se calefaccionan porque la leña es precisamente un combustible que tiene estas dos posibilidades y entonces tenemos estas situaciones. También eso indudablemente ha hecho de que las calefacciones se saturen en este tiempo, el tema de la limpieza de la combustión ha hecho que también tengamos incendios en este tiempo, pero a tu pregunta la verdad es que efectivamente el mercado de la leña es un mercado que no está regulado, es la libre competencia y tampoco existe acá determinados parámetros que sean fiscalizados por determinadas autoridades. Desde el Ministerio de Energía en la región de Los Lagos se explicó que en el último tiempo se han entregado una serie de beneficios como subsidios a los productores, los que esperan también se vean graficados en el precio a la venta de la leña. La verdad es que nosotros no tenemos alguna herramienta de cómo abordarlo, pero sí estamos preocupados de eso. Nosotros somos la región que más consume leña, que más produce leña, alrededor de 3,1 millones de metros cúbicos y por eso mismo estamos trabajando en un proyecto de ley que enorme los biocombustibles sólidos de que pueda ser fiscalizable a través de la superintendencia de electricidad de combustibles, pero no solamente eso, porque también entendemos que el costo es un factor importante y en esa línea a través del gobierno regional estamos ejecutando un programa de 1.300 millones de pesos para poder dotar de infraestructura y maquinaria a los comerciantes y de que de esa manera también...